Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. El pasado 22 de marzo en la ciudad de Quito se reunieron por primera vez los ministros de turismo de UNASUR. Muchos lo han calificado de un hito histórico. Precisamente para hablar sobre este tema hemos invitado al ministro de turismo subrogante Luis Falconi. Ministro, bienvenido al Ciudadano. ¿Cuán importante es para la región, para nuestro país, este tipo de reuniones? Listo. Un gran saludo sobre todo a los televidentes del Ciudadano. Comentarles que en efecto es un hito histórico ya que es la primera reunión de ministros de turismo y altas autoridades de la UNASUR. ¿En base a qué fue esta reunión? El pasado 30 de noviembre del 2012 en la ciudad de Lima se reunieron los presidentes y altas autoridades de los gobiernos de UNASUR y en su declaratoria de la reunión número sexta en el punto 33 y 34 hacen una exaltación al turismo. El numeral 33 habla sobre todo acerca de las bondades del turismo, lo importante para la integración de la región y el factor socioeconómico que representa para las sociedades implementarlo. Y el numeral 34 enviaba un mandato a sus ministros de turismo y altas autoridades para que en el primer trimestre de este año 2013 se reúnan en la ciudad de Quito y conformen un mecanismo de coordinación que les permita trabajar en conjunto con el objetivo de desarrollar el turismo de UNASUR y juntos también hacia otras regiones del mundo. Y precisamente este mecanismo se denomina o lo denominaron Red Suramericana de Turismo. ¿En qué se basa? La declaratoria de Quito justamente lo que nos dice es que los ministros conformarán un consejo de ministros el cual se reunirá una vez al año en cada una de las ciudades que lo designe el consejo. En este primer caso fue Quito y el próximo año será en la ciudad de Cartagena. En esta conferencia recibirán los resultados de lo que se haya trabajado dentro de la Red Sudamericana de Turismo que es el ente ejecutivo que tiene que trabajar y dar todo lo que se refiere a las particularidades de puntos y resultados cada trimestre. La forma de trabajo es una forma de trabajo sui generis dentro de la UNASUR sobre todo porque recordemos que la UNASUR está estructurada en consejos como es el Consejo de Seguridad. Pero en el ámbito turístico los presidentes han permitido que exista esta nueva modalidad de coordinación lo cual permite que se generen toda esta dinámica de trabajar en forma virtual o en forma presencial de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países. En este tema de turismo hay mucho que explotar debido también a nuestras semejanzas. ¿Qué semejanzas encuentra usted entre todos los países que conformamos UNASUR y también qué nos diferenciaría? Bueno, en primer lugar es muy importante que veamos una estadística que se presentó dentro de la reunión. En la reunión se demostró que prácticamente el 60% del turismo que entra como turismo receptivo a cada uno de los países proviene de los países de la UNASUR y de la misma forma el 60% de los que salen también provienen de los países de la UNASUR. Esto lo que hace es desmitificar definitivamente cuál es la dependencia externa. En efecto, un 40% viene de otros países y de otras latitudes del mundo, pero como nos damos cuenta un gran porcentaje es intrarregional. Este turismo se da como turismo leisure o de descanso, como lo conocemos, también turismo de negocios, que es muy importante en la región, pero además permite que se empiecen a generar nuevos factores para la competitividad sistémica de la región, como es la mejora de la conectividad. Hablando de esta conectividad en los tres ámbitos, la conectividad aérea, la conectividad terrestre, e incluso en función ya de la demanda que empieza a tener Sudamérica con respecto a los cruceros, ya hay una conectividad marítima en el ámbito turístico, que es muy interesante empezar ya a promoverla como un producto de la región. ¿Cuál es el diferencial de la región sobre todo? Hay que tomar en cuenta que la región es una de las regiones más verdes del mundo. Su tema muy interesante, el ministro Eller suele referir muchas veces en las presentaciones donde dice Sudamérica es el resumen del mundo. Y en ese sentido, toda la connotación natural que tenemos, cultural que tenemos, es muy importante para la potenciación que se tiene como región y el posicionamiento que estamos buscando hacerlo en conjunto. Ahora, podríamos deducir de que es lo que en América Latina, en UNASUR, nos une más que nos diferencia. Ahora, en este aspecto también, ministro, el turismo es un gran ingreso económico para cada país de UNASUR y también aporta para bajar los índices de pobreza que tenemos. ¿Qué hay de nuevo en este aspecto? ¿Qué estadísticas hay sobre esto? Bueno, en el caso ecuatoriano es muy importante que tomemos en cuenta que ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo. En el cambio cuantitativo, en el año 2007 teníamos alrededor de 8 mil establecimientos y empresas de turismo constituidas. Al año 2012 ya tenemos 20 mil empresas y al año 2007 teníamos 36 mil personas trabajando dentro del sector turístico y actualmente ya tenemos 100 mil personas trabajando dentro del sector turístico en el ámbito cualitativo. Pero en el ámbito, perdón, cuantitativo, pero en el ámbito cualitativo, ¿qué significa esto? Inclusión social. Como se puede ver, se multiplican los puestos de trabajo y aparte el sector turístico en el Ecuador es uno de los más igualitarios e inclusivos hacia la mujer, por ejemplo, ya que prácticamente la tendencia es que tengan un 50% de hombres y 50% de mujeres trabajando. También se discutieron estos ámbitos en la UNASUR y dependiendo de cada uno de los países el crecimiento que han tenido los países de la UNASUR de ingreso de turistas durante el último año ha sido muy interesante porque oscila entre un 6 a un 9% en ese rango tomando en cuenta que el mundo tan solo creció al 4%. Entonces, lo que es muy interesante para nuestra región. El Ecuador tiene un caso muy particular y su generis del año anterior crecimos a una tasa del 11.5% en el turismo receptivo, lo cual ha permitido que se genere esta dinámica turística tan interesante. Ahora también otro punto esencial en este tema de turismo es el turismo ecológico que cuida precisamente el medio ambiente. ¿Cómo se ha avanzado esto en nuestro país precisamente? Y también de otras experiencias de los países de UNASUR, ¿qué es lo que también podemos receptar de ellos debido a que es un gran aporte para el desarrollo sustentable? La declaración justamente recoge seis ejes fundamentales en los que vamos a empezar a trabajar. En primer lugar recoge el eje de gobernanza que tiene que ver con todas las políticas públicas en base al turismo y cómo éstas se coordinan para que tengamos una posición conjunta. En segundo lugar todo lo que se refiere al desarrollo de la oferta y ahí vienen a ser ya todas infraestructuras para el turismo, cuál es el fomento que le damos para las inversiones y demás. Inversiones para el desarrollo de la demanda que tienen que ver sobre todo con análisis de mercado. El cuarto tema es el tema promocional, cómo nos vamos a presentar en las distintas misiones comerciales internacionales como UNASUR, en el cual podemos, qué concepto es el que queremos potenciar, el tema ecológico, el tema cultural y demás. El quinto es la conectividad que me referí hace un momento y el sexto que también es un tema muy interesante es el tema de la comunicación en el turismo, cuáles son las redes que vamos a utilizar para difundir todos estos aspectos que se generan. UNASUR definitivamente tiene un gran potencial en el tema ecológico sobre todo porque se reconoce la región como una región auténtica, en la cual han habido muy pocos cambios y aparte de eso tenemos los países que han ido desarrollando ya, sea sus planes de turismo, desarrollo o sus estrategias de turismo, siempre muy ligados al tema de la sostenibilidad. Y aparte de eso han sido acogidos también dos conceptos adicionales que planteó el Ecuador que es la responsabilidad y sobre todo este concepto del turismo consciente, que las personas además de ser sostenibles cuando vengan los negocios turísticos, también sean conscientes, que quiere decir que garanticen una experiencia de vida que le cambie a la persona durante el viaje, cuando nos visita sobre todo. El turismo consciente, por cierto, una iniciativa de nuestro país. Sí, recordemos que el turismo consciente ha permitido que el Ecuador, incluyo ya a UNASUR del 22 de marzo, tenga las más importantes reuniones de conferencias en el ámbito turístico y de generación de la política pública. En septiembre anterior tuvimos la reunión número 54 de la Organización Mundial de Turismo, la reunión número 20 de ministros y altas autoridades de turismo de la Organización de Estados Americanos, el segundo congreso mundial de ética y turismo y ahora acabamos de tener la conferencia y la reunión de ministros y altas autoridades de turismo de la UNASUR. Recordemos, y esto es muy importante que los ecuatorianos sepamos, no hay entidades más importantes que las cuatro que yo acabo de nombrar en el ámbito turístico. El Ecuador ha sido protagonista en los últimos siete meses de los encuentros más importantes de talla mundial, de talla regional, referente a las políticas públicas en el ámbito del turismo. Ahora, uno de los países también que conforma la UNASUR es Brasil y precisamente se viene un mundial de fútbol. Hablaron sobre este tema específicamente, vendrán muchos turistas no solo a Brasil, sino los ojos del mundo estarán sobre Sudamérica. ¿Hablaron sobre este aspecto tal vez? Es muy importante que ustedes sepan que incluso estuvo presente el ministro de turismo de Brasil, nos comentó acerca de las inversiones que ha realizado Brasil y sobre todo la inversión social muy importante que ha hecho para que no sea un evento exclusivo de la gente, sino que la gente empiece a desarrollar capacidades inclusivas. En ese sentido, el Ecuador como tal se ha adelantado también con el objetivo de tener una buena conectividad con Brasil. En Brasil, recordemos que hasta enero de este año éramos el único país de América del Sur que no teníamos una conectividad directa aérea con Brasil y en ese sentido TAME empezó a volar ya a partir de enero y ha permitido que también se empiece a dinamizar el mercado brasileño. Para conocimiento de todos, el mercado brasileño creció el año anterior a una tasa del 8% hacia el Ecuador y es muy preferente de compra de destinos, sobre todo en el mundo Andes y en el mundo Galápagos, que es como nosotros dividimos al país en esta estrategia promocional. Yo descubrí el Ecuador de los cuatro mundos donde está dividido el mundo amazónico, el mundo Andes, el mundo Costa y el mundo Galápagos. Que también es muy importante en ese sentido, que el mundo va a tener una visión hacia la región, pero no es la idea solo de participar en el mundial, es de empezar a generar toda esta conectividad directa al día de hoy. Al día de hoy nos encontramos en el aeropuerto de Sao Paulo con publicidad directa del país. Hemos pautado en O Globo, que es una de las televisoras más importantes del Brasil, publicidad para que nos visiten en el Ecuador, entre otras estrategias promocionales que las hemos trabajado ya prácticamente desde hace unos tres años hacia ahora para que el Brasil empiece a ver al Ecuador como uno de los países más interesantes para viajar. Y que sin duda todas estas iniciativas tendrán éxito. Bien, agradecemos la presencia del ministro de Turismo subrogante, Luis Falconi, con quien hemos hablado, hemos dialogado sobre estos temas tan fundamentales para el país como la cooperación, la integración y la conectividad en el sector turístico. Gracias.